Hola amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí le estoy trayendo no un video review, sino más bien un video memorial acerca de María de Villauta, quien fue una corredora de automovilismo española que falleció la semana pasada a causa de una enfermedad que tuvo desde su accidente... desde su accidente hace ya un año, mientras probaba un Fórmula 1 de la escudería Marusia. Cabe decir que este fue un hecho muy triste y muy lamentable para el deporte motor, para el automovilismo. Y yo quiero decir a través de este video que esta María de Villauta ha sido una gran piloto. Me hubiera gustado que hubiese sido la primera mujer que corriera en la Fórmula 1. Bueno, pero también prefiero así en algunas ocasiones a la británica Susie Wolf. Bueno, en mi opinión yo creo que esta María de Villauta fue una de las grandes mujeres en la Fórmula 1 y en el automovilismo mundial. Así que yo le mando a los usuarios españoles que les gusta la Fórmula 1 de YouTube mis más lamentables condolencias por el fallecimiento de esta gran mujer, de esta gran corredora. Según lo que ocurrió, falleció a causa de una enfermedad que tuvo desde su accidente, con un Fórmula 1 que ya lo mencioné. Y yo me acuerdo que iba a presentar un libro que se llamaba, no me acuerdo como se llamaba, a ver si ustedes me lo recuerdan, fue... A ver si ustedes me lo recuerdan, yo lo tenía claro y se me olvidó. Ya, pero bueno, bueno, mi más sentida condolencia a esta gran piloto, una gran persona, y la voy a recordar con mucho cariño para las próximas carreras de la Fórmula 1 que van quedando de esta temporada. Adiós, cambio y fuera.